Tenemos que tener en cuenta que actualmente si bien es cierto la embarazada está contemplada dentro de los grupos que es vulnerable tenemos que tener en cuenta que no tienen un aumento de esta patología o de sufrir complicaciones con respecto a la población general. El por qué se incluye la embarazada como dentro del grupo vulnerable es sencillamente porque el embarazo debido a la fisiología en cuanto a su sistema inmunitario a veces puede verse complicado y es por eso que es importante tener en cuenta que las embarazadas van a ser una de las prioridades con respecto a si se ve afectada con el coronavirus. Actualmente no se conoce que exista la transmisión a través de vía placentario por leche materna en el caso de los recién nacidos, si bien es cierto se han descripto algunos, uno o dos casos a nivel mundial con respecto a las embarazadas y el coronavirus no estaría siendo digamos un modo de transmisión separado de lo que es la población general. Es decir que por lo tanto todo lo que son las medidas que avalan de la población general también se incluyen en las embarazadas. El tema del lavado de manos, la utilización de alcohol en gel o alcohol, agua y jabón, el tema del distanciamiento aproximadamente los dos metros que se respeta, la utilización actualmente de lo que es el barbijo a partir de la circulación que es lo que está en la última, en estos días salió. Tener en cuenta y respetar digamos el aislamiento social, la consulta que debe hacerse inmediata su médico de cabecera y o llamando al 0800 si la paciente presenta tos, fiebre o algún tipo de dificultad respiratoria. ¿Qué pasa con respecto digamos a lo que es el parto y la cesárea? Actualmente no existe ningún tipo de contraindicación ni para el parto ni para la cesárea sino que va a depender fundamentalmente de las condiciones obstétricas en que esté la paciente en el momento de que inicie el trabajo de parto o eventualmente de si la paciente es sospechosa del COVID-19 o presente la patología va a depender de su estado clínico. Es importante tener en cuenta que en las maternidades se están tomando las medidas correspondientes en cuanto al uso o al equipo de protección personal para los profesionales de salud que atienden los partos o las cesáreas. Por ahora se están restringiendo el acompañamiento de las embarazadas durante el trabajo de parto y también en el momento de la internación. Con respecto a lo que es el puerperio se está respetando lo que es la lactancia materna. Sabemos que no existe por ahora la contraindicación pero es importante tener en cuenta que si la paciente es COVID-19 positiva o sospecha es necesario que tome los recaudos como la utilización del barbijo, el lavado de manos antes y después de tocar al bebé. En caso de que por la patología materna, por ejemplo, si la paciente está con alguna dificultad respiratoria importante, si es necesario la extracción de la leche y relactación con la leche materna del niño o también se le puede incorporar la relactación a través del uso del vasito. Pero no está contraindicado para nada, digamos, la lactancia, al contrario. Es importante que el niño reciba la leche materna durante este periodo también. Bien, con respecto a lo que es patologías en sí del coronavirus, habíamos dicho que básicamente no tenemos mayor riesgo que la población, digamos, general y es importante que la paciente consulte cuando presente alguno de los síntomas.